Gracias a Polixo por la hermosa miniatura de Call of Duty que están viendo en este video, papus. ¡Ah, me daré tu muerte! ¡Ah, gracias, Bokster! ¡Ah, era tú! ¡No lo vuelvas a hacer! ¡Ah, hijo de la coche, bato! ¡Pues sí te amo! ¿Te da cuenta que vamos a la guerra? Va a ser supremo el asunto, bato. ¿Pero cómo vas a la guerra con un trapeador, carajo? ¡Ah, y ahí va de nuevo! ¡Mila jodido! ¡El trapeador en mi cara! Yo lo construí el y luego usted va a sacar a fuego. ¡Ah, no manches! ¡Hitmarker, güey! ¡No manches! ¿Qué es eso? Bien decían, ¿no? ¿Sabes qué, bato? Los snipers son lo mejor aquí. ¡No hay ningún hitmarker! ¡Es lo mejor! ¡Y el primer bato que intento matar! ¡Hitmarker! ¡No, bato! ¡Ah, es que es un sniper sin automático! ¡Qué estúpido! ¡Vámonos! Bueno, yo por lo menos... ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy a regresar ya! ¡No! ¡No puedo hacer nada! ¡Carajo! Solo maté a uno. ¡Ah, ya vi! ¡RENATO! ¡No! ¡No manches! ¡No, pues ya valió cada cabrón! ¡A ver dónde me mató ese perro! ¡No, pues sí! ¡Campeando bien rico! ¡Linazo! ¡No! ¡Excelente, güey! De seguro en la Segunda Guerra Mundial campeaban... ¡Claro que no, perro! ¡No! Ponen de ca... ¡Wow! ¡Sigue el tanque! ¡Ah, no! ¡Sigue la bomba! ¡Meh! ¡Qué caca, bato! ¡Es que literal le di 300 disparos! ¡Exijo un reembolso por esta beta que no apague! ¡Estoy plantando, estoy plantando, estoy plantando, estoy plantando, estoy plantando, estoy plantando! ¡No, ya soy yo! ¡Yo quiero ver sangre! ¡Yo quiero ver muertos! ¡Yo quiero ver zombies! ¡Ah, no, eso no, güey! ¡Muy bien, trompo ese rato! ¡Ah, soy yo, Timmy! No, 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 porque eres enemigo, güey. ¿Qué? ¡Fire in the hole! ¡All in fire! ¡All in fire! ¿El hoyo en fuego? ¡Oh! 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 ¡Cállate, lobos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo el flamethrower! ¡Oh! ¡Usa, lobato! ¡Me mataron, guau! ¡Qué triste! ¡Holy shit, güey! ¡Ah! ¡Me quemaron! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muere, bitch! ¡Oh! ¡Estoy en el tanque! Papu, estoy en el tanque, ayúdenme. ¡No! ¡No! ¡Ganamos! ¡No! ¡Genial! ¡Bueno, morí! Yo de ahora sí me gustó, Ilaverka. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lennart! ¡Chiquibabies! ¡Ja, ja, ja! Ese soy yo, Ilaverka. ¡Aaah! ¡Yo no quería venir a la guerra! ¡No! ¡Yo no quería venir a Per Harboll! ¡Ay, Harboll! ¡Ay, Harboll! ¡Sigue Per Harboll! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Esto no es el Harboll? No, no es el Harboll. No, no es el Harboll. No, no es el Harboll. ¡No! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Párrate! ¡Es mío! ¡Uuuh! ¡Ahora el hijo de su puta madre! ¡No mada, vato! Mira quién es ese perdedor que se llama Killing y le he hecho que imbécil, vato. ¡Aaah! ¿Estás hablando del igual? ¿Del vato que se pone, que se puso un trapeador en la cabeza? Y yo de quizá, güey, quizá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un trapeador! Las escopetas van a ser de homosexuales, güey, como siempre. ¡Uuuh! Es que bueno, yo jugué hace rato. Todo eso les digo. ¡Aaah! ¡No puedo hacer nada! Estoy buscando, ¿qué busca? Las cosas rojitas, les jugué en el mapa. ¡Ah! Estoy buscando. Como si nunca hubiera jugado Call of Duty. ¿Me estás diciendo imbécil? ¿Me estás diciendo perdedor? ¿Me estás diciendo carne fresca, perro? ¿Me estás diciendo carne fresca, verdad? Te vas a ver, güey, te vas a ver, güey. Están campeando. ¡Qué caca fue eso! ¡No! ¿Otra vez te matan de un solo cuchillazo? ¡No manches! ¡No! 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 Esta merma, si el control no se me trabara, estaría perfecto! ¡Gracias! ¡Ja, ja! Estoy tranquilo, lechuga. Estábamos en la carrera, lechuga. Estaba bien macabro el asunto. Estoy tranquilo. Campeón, 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 campeón. ¡No! ¡Campeón! ¡Vaya a ser los Quixco! ¡Quixco! Los Quixcos. Los Quixcos. No se te olviden los Quixcos. ¡Quídate, perro! Ahí está. ¿Eres tú? ¡Ah! ¡Eres tú, Elilobos! ¡Hola! ¡Me decías! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Ah! ¡F**k! ¡Elilobos no me salvas, batú! ¡Ja, ja, ja! Ni supe, sabor a... Sabor a... Sabor a agrio. ¡Ja! Esa arma no se mueve nada. La primerita. ¿La pepeh? ¡La pepeh! ¿De Metal Slug? ¡El último lugar, como siempre! ¡Caray, hombre! Ese vato está atrapando una mosca. ¡Qué pedo! Ahí se me puso la pantalla negra. Porque le tengo la camisa negra. ¡Negra! ¡Eso! ¡Calma! Oh, se me puso negra. ¡Uh! ¿Y qué? ¿Por qué negra te fue la... Yo porque perdí el like. ¡Ya cállate con tu playera! ¡Con tu playera negra! ¡Con tu camisa negra! ¡Cállate! Y pues no les chistes, eso fue todo por el video del día de hoy. Rápidamente quiero decirles que como se habrán dado cuenta, este video ha sido más corto que otros que he subido, que la mayoría de los que he subido. Y es porque quería experimentar con un video de menos duración para ver si a la gente le interesaba más un video que no le tomara mucho tiempo ver y aún así les diera risa, por así decirlo, y se entretuvieran con este video. Igual también quería ver qué tanta edición podía poner en un solo video de menos de siete minutos, de menos de ocho minutos. Y la verdad es que estoy muy satisfecho con la edición que le puse. Entonces probablemente estemos viendo videos de menos duración, pero significa que también habría más videos en el canal. Menos videos de menos duración, que diga más videos de menos duración en vez de menos videos de más duración. Si es que eso tiene algún durace el sentido, ¿qué? Pero bueno chiquitas, eso ha sido todo. Los canales de mis amigos van a estar en la descripción por si gustan ir a checarlos. Si les gustó este video, asegúrense de suscribirse y activar la campanita para las notificaciones de mis videos. No olviden dejar un hermosísimo like y compartir el video con tus amigos para que también se la pasen bien un rato viendo este video. No olviden checar G2A, ya que es una página donde ustedes pueden comprar estos juegos a un menor precio que en otros lados. Y usar el código de promoción al lecho para obtenerles cuenta extra. Muchas gracias por la chuvita, nos vemos en la próxima. Dios los bendiga, bye. ¡Suscríbete al canal!